Al Minuto con Ana Liza Ay, va a creer usted el nombre de un santo por el de un verdugo Y que quiere quedar bien con un partido que todo lo ha maltratado Porque ni la gente está a gusto con este cambio El mismo obispo lo ha dicho Nosotros como iglesia El hecho que una calle lleve el nombre de un santo Comenzando por ahí En San Antonio Abad Es un santo muy importante para nuestro cristianismo Que se le quite el nombre Así porque si Nosotros no estamos de acuerdo en definitiva como iglesia Señor Quijano Deje de andar dando patadas de ahogado Y dejen en paso San Antonio Abad Y dejen de honrar a violadores de derechos humanos Como este de ahoguizón Bien decía mi tía Blanquita Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Uy, hasta la niña final Al César lo que es del 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 César CC por Antarctica Films Argentina